Nació en Bayamón, Puerto Rico el 27 de julio del 1857, médico, profesor y cooperativista, fue fundador de la primera cooperativa de servicios múltiples en Puerto Rico. Conocido como el padre del movimiento estadista en Puerto Rico, luchó bajo España y bajo los Estados Unidos por nuestra igualdad política. En el 1903, la Universidad de Michigan le otorgó un grado honoris causa, siendo el primer puertorriqueño en obtener este título de una universidad norteamericana. El valor más grande que tenía era el bienestar del pueblo de Puerto Rico. Tú puedes salir de la pobreza siendo negro, siendo pobre y llegar a ser médico y llegar a ser una de las eminencias políticas que impuso por su capacidad, su inteligencia y su calidad de ser humano. Su nombre, José Celso Barbosa.